Por muy exigente que sea cualquier disciplina que estés realizando o cualquier deporte que estés llevando a cabo, es verdad que el nivel de análisis y el nivel técnico puede ser muy alto, pero siempre tienes que tener un punto de fluir. O sea, tienes que desconectar mentalmente en determinados momentos porque cuando fluyes las cosas salen de manera mucho más rápida, salen mucho más automáticas. Gracias.